Hola a todos, se CapturedLeak27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Soulwalkers Tal y como el propio nombre dice, en el episodio anterior nos convertimos oficialmente en Soulwalkers Y hoy pues tenemos que continuar haciendo misiones Iniciamos la nueva misión He intentado utilizar el buscador automático, pero no, no había nadie a quien unirnos Así que, pues nada, a combatir un poquito Venga, aquí viene esta gente Vamos a saludarles como mejor se Oh yeah Así es como me gusta a mi saludar Madre mía, Willy Venga, combo de 100 golpes 100 justos Ni 99 ni 101 Un combo de 100 Pero mirad que bonitas arañitas, papus Ostras, esa me ha dado, eh Madre mía, desde luego lo que me quitan de vida es una barbaridad bastante considerable Hay que reconocerlo Que poca vida me queda ya Oh, eh Pero vamos, muérese Eh, aleluya Madre mía, todo lo que resisten estos bichos Vale, este es el jefe de hoy Uy, mejor vamos a utilizar un poquito de vida Que no sé qué tanto me va a quitar él Ojo Que me ha corralado Vale, vale, le he dado Vale Vale, perfecto Ojo, que vienen sus sirvos Buena A rayos No, 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 no No, 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 no Vale, buena Ojito No, rayos No pasa nada, me queda mucha vida Vamos a estar en pie Vale, ahora aprovechemos Nani Ok, ya veo como ataca Vale Pues te totalmente digo que te has desviado un poquito bastante, crack Mientras no me quede justo delante de su boca No me dará, así que perfecto Tío, ¿este lobo está ciego o qué le pasa? O sea Au Joder, estará bien ciego, pero cuando acierta, acierta, eh Ala, GGYP Buena Uff, condenado bicho, eh Joder, quita lo suyo Bueno, victoria conseguida Mmm, ya veo Para continuar con la misión Antes necesito llegar al nivel 4 Vale, pues a ver Vamos a hacer esta misión en dificultad difícil A ver qué tal Como siempre, nunca encontramos gente que quiera Hacer las misiones conmigo Así que Ala, a enfrentarme a estos bichos Se supone que ahora estoy en dificultad difícil Así que, puf En fin, espero que no sea mucho más complicado Mira, level up Ala, perfecto Ya soy nivel 4 Ya puedo hacer La misión principal Pero bueno, ya que estamos Vamos a terminar esta Diablos En fin, la pifié Ahora qué Mmm, un objeto de resurrección Pues venga Vale, perfecto Ya estoy a salvo Ala Vuelta al combate Es que no sé qué pasa Que le estaba dando la Q Todo el rato para sanarme Pero ¡Otra vez, tío! Pero bueno ¿Qué carajo pasa con estas arañas asquerosas? Ala, otro objeto de retorno Oye, déjame usar el objeto Ahora Joé No sé qué carajo le pasa a este condenado juego En fin Vamos a acabar ya con esta maldita araña de las narices Uf Aquí viene el jefe Y madre mía Si esas arañas quitan casi 2.000 No me quiero ni imaginar cuánto daño Para esta cosa En serio Más me vale que tenga mucho cuidadito Pero mucho es mucho LOL Tío Quitan demasiado Es la última maldita vez que me hago esta misión Tan complicada ¡Hostia! LOL Aquí no sé ni qué he hecho Pero me han reventado otra vez Ya no me deja usar el objeto Ahora No, no me deja ¿Cómo que objeto? ¿What the hell? Ahora No entiendo esto, de verdad No entiendo este condenado juego Lo que sí entiendo es que este bicho no para de atacarme LOL No de nuevo De verdad Ya solo me queda un maldito objeto Tío O sea No sé dónde habrá tienda Pero espero que haya Y que me dejen comprar otros 20 de estos Porque madre mía ¡No! Uf Aún sigo vivo Aún sigo vivo Rápido Rápido Curación ¿No se le hay nada? No, nada Nada de nada O si hace algo yo no lo sé No, 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 no No me des No me des Maldito bicho Ojo, jo, jo, jo Vamos Ya le queda poco Ya le queda poca vida a este monstruo No, no, no No me des No me des No me des No me des No, 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 no Un poco más Vamos Solo un poco más Vamos Muérete Por fin Ala, se acabó Madre mía Todo lo que ha aguantado este bicho Joder La última maldita vez que intento una misión en dificultad difícil Anda, mira, una loli A ver Mi hermana siempre está muy ocupada Por eso apenas pasamos tiempo juntas Pero no me enfurruño Ya soy una niña grande Y una misión Venga Nunca he visto a alguien como tú Me llamo Gelin O Gelin No sé cómo se pronunciará Dependiendo del país donde se ha hecho este juego ¿Por qué estoy aquí fuera? Me aburría Vivo con mi hermanita Mi mamá está arriba en el cielo Trabajando Y mi papá trabaja en la gran ciudad Antes había muchos niños Que eran igual de mayores que yo Pero ahora ya no Ahora estoy sola Por eso me gustan los muñecos Siempre que me aburro juego con ellos Pero allí donde hay tanto ruido Una vez vi un muñeco pequeñito Era muy pequeño Y tenía una boca muy grande Se movió de una forma muy chula Eh tú Me gustaría mucho tener ese muñeco ¿Sí? ¿Sí? Derrota al microsom en sector 43 Bueno Vale Pues como digas Ala Jeje Si me dan ese muñeco Te lo prestaré a ti también Pues ala Por sus narices Nos ha pedido un muñeco En fin Bien Vamos Como siempre En el modo de buscador No me ha encontrado a nadie Así que Estamos solitos de nuevo Pero no pasa nada Esta vez estamos en dificultad normal Y encima Me he puesto equipamiento nuevo Así que Dudo que esta vez Me causen el más mínimo problema Uy No me gusta esta arañita En fin Venga Que se acerquen todos de una Y así los reviento rápidamente Vale Ya se acercan Venga A morir Cracks Ahí estamos Mirad Que útil es esto Oh rayos Cuidado que este bicho me ataca Si si Ya se como es la evasión Rayos Pero no para de tocarme Esta maldita araña Hola Tommy Hmm Aquí parece que está ocurriendo algo malo No En serio Pensaba que estábamos en la playa de vacaciones Uy Lucha Lucha conmigo Contra este tumulto de monstruos Voila Estela La de la guitarra Hullante a tu servicio ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿La tropa de rescate? Claro Estoy aquí para salvarte Uff Estoy a salvo Por poco acaba mal la cosa Tú eres el soulforge Que está tirándole a Nduko Eres muy buena para tu edad Jeje No ha sido nada del otro mundo Me llamo Tommy Trabajo en NETCorp Me he dormido un ratito en el trabajo Y de repente han pasado un montón de cosas Toda la zona está llena de tumultos de monstruos No tienen ni idea de lo que pasaba Menos mal que has aparecido tú Empezaba a pensar que iba a morir soltero Jeje Ahí delante todavía hay gente Al menos eso creo Hace un momento he oído gritos Gritos Hay personas en peligro Debo irme Date prisa por favor Nunca olvidaré lo que has hecho Nunca olvido la gente que me ayuda Soy Tommy No lo olvides Vale Parece que este tipo tiene fetiche con no olvidar Enemigos derrotados Sigamos avanzando Uy Otra vez otra de estas arañas Ah mirad Aquí hay soldados Esto Como que esa tía que tiene un arma Podría echarme una manita ¿No? O sea No sé Solo Es algo que se me ocurre Pues nada Parece que No sé A lo mejor es que No soy digna de recibir su ayuda o algo O simplemente es una cobardica Bueno Ya hemos derrotado a los enemigos Hala Vamos a hablar con estos cobardes Uff Que justo ha ido Estaba encerrado Y jamás por los de Ned Corp Para perder los nervios Y además Coño Vale Parece que estos no se llevan bien con ellos La tropa del rescate Que suerte Un momento Pero ¿Tú todavía eres joven? Pues sí Eso parece Sí Es un niño O una niña Estás hablando de ella misma ¿no? En fin Sí Así que tú eres la joven De la operación noche de los lupinos Eso quiere decir Que has llegado hasta aquí Sin ninguna ayuda Como los auténticos soulforcers Estamos bien Solo agotados Pero podrías ocuparte Del tipo de Ned Corp De repente ha dejado de hablar Rescata al empleado Vale ¿Por qué estás temblando? Oh ¿Te has comido una seta venenosa O algo así? No No puede ser Por aquí no hay nada parecido A una seta venenosa Parece que tengas miedo de algo Si no dices nada No te podría ayudar Pues vamos a hablar con el empleado ¿Has venido a ayudarme? Ah Entonces sí que ha ido bien Una vez más ¿La tropa del rescate? Aún eres demasiado joven Increíble Oh Estás temblando de pies a cabeza ¿Te duele algo? Está bien Es que tenía mucho miedo Uff Ahí Ahí había un lobo No era igual que los demás monstruos Creo que cada vez tenía un aspecto distinto Primero era negro Luego blanco A lo mejor me estoy volviendo loco Lo he visto ahí delante En el peor de los casos Podría ser un malébil Un male... ¿Maletín? ¿Te dan miedo los maletines? Es tan adorable No Un malébil No te preocupes Yo colecciono maletines No tendré problemas con este ¿En serio? Ah Vale Gracias a ti me siento mucho mejor Mejor Vámonos ¿Quién sabe cuándo le dará por volver a arrimar el hocico? Así que un malébil Mmm Me parece que se va a ser el siguiente jefe El que habrá que enfrentarse Vale Aquí viene el jefe Colmillo Uy Intimida a lo suyo Y nueve barras de vida Madre mía Bueno Pues aquí viene el combate Ojito Que son muchos enemigos Como para andar quedándome quieto mucho rato Au Bueno Por suerte no parece que quite mucha vida Así que Guay O eso Que simplemente no me ha dado de lleno Bueno No pasa nada Igualmente la victoria va a ser mía Pero cuidadito Que no recuerdo siquiera Si tengo objetos curativos Así que Mejor que Evite que me caes Que me tumbe Ojo Ojo Ataque de área Rayos Creo que no lo he esquivado Pues no En fin Ya que Vale Todo el rato detrás de él Uy No No me mires hermano No me mires hermano Vale Vale Buena Perfecto Bien 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 Que buena Ya le queda muy poca vida Ya le queda muy Au Si Si ya le queda muy poca vida Pero aun así Del tortazo No me libro Así que Vaya Por dios Ya está GG wipe Uff Conseguido La victoria es mia A ver que clasificación Ese Bueno Podría haberlo hecho mejor Pero también peor Así que Victoria Vaya Y los muñecos Eh No pudiste encontrarlos Que no había muñecos Solo Era broma Solo quería ver si lo sabías No No te parece divertido No En fin Hoy va Otra loli O sea si Somos Lo La ha desaparecido No Yo quería la loli Porque desaparece Bueno Ya que Como mola Salen los demonios También a hacer los gestos Ay Que chulo Mírala como aplaude A ver el sexto Se siente a descansar Que mona Es cosa mia Se le ven las LOL Se le ven las bragas LOL Vale Mejor que no las enfoque mucho Que si no me censuran el vídeo Bueno Venga Ya vamos a despedirnos A ver Cariño Levántate Ahí estamos Adiós